Música Vamos a ver, las autoridades sanitarias cada vez son más restrictivas en el uso del producto sobre la planta siempre pensando en el aplicador y en el público, en el consumidor lógicamente y además en el medio ambiente esto hace y cada vez tengo que decir que van a quedar menos materias activas para utilizar esto hace que el agricultor todos nos veamos obligados a tener unos mejores criterios de utilización es decir, alternar principios activos o incluso mezclar principios activos en las dosis que nos lo permite la administración lógicamente para que llegue el fruto al consumidor con residuo cero cada vez los que aquí están metidos en huertas cada vez se oyen hablar más a las plataformas sea GADIS sea Eroski sea todas estas de residuo cero ¿eh? y eso es lógicamente si tenemos menos productos tenemos menos autorizaciones de utilización menos veces que podamos aplicarlo y una limitación y una limitación de materia activa por hectárea a lo largo del ciclo del cultivo tendremos que aprender a manejar todas las materias activas que tenemos disponibles para poder cubrir el ciclo del cultivo ¿eh? de ahí vuelvo a insistir en contar con productos de este tipo con esos productos todos tenemos que arreglarnos venga lo que venga hay que ser conscientes de ello entonces ¿cuál es la parte más importante del tratamiento? las infecciones primarias tratar de contener en la medida de lo posible y retrasar en la mayor medida posible la infección primaria si eso lo conseguimos habremos conseguido en un año de milio llegar a buen fin de hecho este producto creo que hará unos 5 años hicimos una prueba un ensayo de campo muy de andar por casa un agricultor que está aquí presente y llegamos con dos tratamientos me equivoco dos tratamientos a un momento del cultivo que fincas alrededor de la suya se habían caído habiendo usado sistémicos yo no estoy en lo que hicieron los demás pero sé que acuerdas que fuimos yo recuerdo que habían utilizado sistémicos compenetantes mezclas importantes y nuestro producto aguantó hasta mitad del cultivo solo me quedan hasta pasada la floración tengo que decir que es que además había vegetado la planta enormemente nos llegaba la planta por la cintura en ese momento es decir que había una masa foliar y una falta de aireación considerable y sin embargo el producto aguantó a la planta luego es cierto utilizamos creo que dos tratamientos tres sistémicos uno de ellos fue con perte triple y el otro ya no recuerdo si fue con el metalasismo y llegó sin problemas de núcleo hay otra cosa que yo también quisiera hacer incidencia porque lo ha mencionado Elena y que es muy importante cada vez estamos viendo más problemas de milvio y patata almacena cada vez más ese último tratamiento que cuando ya decimos bueno es que total dentro de 15 días vamos a secar la patata que ya está acostando ya está secando ella para que dar ese tratamiento ese tratamiento es muy importante es el que nos va a llevar la patata limpia al almacén es el que nos va a dar alguna garantía de que al almacén llegue la patata sana sin esporas viables y por tanto en las condiciones de almacén de humedad y temperatura y falta de aireación porque está amontonada la patata una encima de otra aireación la recibe la parte superior de los montones pero en el interior apenas si la hay eso son las condiciones idóneas para desarrollar si hay una esporo viable desarrollar infección por tanto vuelvo a repetir tengan en cuenta ese momento el momento pre cosecha porque es muy importante antes cuando hablaba Juanjo también de los insecticidas él ha mencionado mucho el pulgón y el escarabajo y quiero comentarte que aquí tienen dos problemas añadidos que son el epítesis y la polilla el epítrix produce sobre todo disminución de superficie foliar lógicamente durante el cultivo daños y disminución de superficie foliar y por tanto de asimilación de infección pero la polilla ataca en el peor momento del cultivo cuando el cultivo está gustando baja al suelo pone y esa va para en muchos casos vaya palabra no hacer es importante ese tratamiento vuelve a incidir en esto incluso yo diría que no hay por qué hacer los tratamientos mezclemos el fungicida antivirio con un tratamiento antiporilla ahí hemos visto por ejemplo un producto como el sumifive club dentro de los piretreres es de los que más persistencia tienen en hoja porque es de los menos sensibles a los rayos ultravioletas entonces utilicemos esas herramientas correctamente ahí vuelvo el que no tienen por ejemplo lo tenemos también en verano no dispersable para respirar con agua cuando antes un chico aquí mencionaba y si nos aparece tal hay distintos tratamientos hay el tantotsu que es un sistémico francamente bueno que baja hasta la raíz tenemos por fuera el landa cialotrí no verán un lado para solo sino para usar sobre la planta tenemos el sumifive es decir hay diversos productos y como he dicho vayamos acostumbrándonos a no utilizar un producto de principio a fin sino a ir intercalando y alternando principios activos por dos razones primero porque vamos a controlar mejor el cultivo y segundo vamos a eliminar la posibilidad de que ese cultivo llegue con residuos al final bien manejado una tercera cuestión que también nos ofrece esa alternancia y ese buen manejo es que evitaremos resistencias que ahora que están disminuyendo el número de principios activos es importantísimo porque si aparecen resistencias imagínense que tenemos solamente cuatro insecticidas o cinco principios activos no nombres comerciales aptos para un cultivo y aparecen resistencias entre dos familias ya solo nos quedan dos que sean realmente útiles entonces tenemos que aprender a trabajar con lo que nos está ofreciendo tanto tanto el mercado como y mucho más importante aún la legislación y la demanda del cliente final que quiere un producto con el mínimo de residuos posibles de acuerdo era lo que quería un poco resumir dentro de la exposición de nuestros compañeros y me agradaría además que cualquiera de ustedes todos ustedes nos manifiesten sus inquietudes sus miedos que pueden hacer o que problema tienen cómo vemos nosotros que podríamos ayudarles a resolver eso sobre el tema de las aplicaciones es muy normalmente no te autorizan más las aplicaciones por campaña con ningún producto por un tema de resistencia pero casi ya no hay aplicaciones más nuestras ¿cuándo? yo lo que reconoce si es a principio definitivo como la planta está creciendo tan rápido el producto solo te va a proteger lo que hayas mojado lo que existiese cuando hiciste la aplicación entonces necesitas un producto sistémico al principio de cultivo que te vaya protegiendo las hojas nuevas forma la planta que crece si lo aplicas desde el principio de cultivo mezclalo con un sistémico perante triple o un mancol así o lo que sea pero con un sistémico desde mitad del cultivo para adelante la lo puedes aplicar solo o alternado una aplicación de ley y a la siguiente aplicación otra cosa y así se estiran un poco más los tratamientos que es lo que venía a decir Javier pero que el tema tres aplicaciones pues porque antiguamente no es broma hasta hace un año eran siete porque se ha visto que en patata no hay tanto riesgo de que aparecieran resistencias en otros cultivos por ejemplo la viña es más complicada pero aún así ahora con la nueva etiqueta nos han dado tres para todo y es por esto por un manejo de resistencias que no sea tan complicado entonces en otras zonas entiendo que no es tan difícil llevar adelante el cultivo de patata con tres tratamientos Galicia que es un poco especial la idea es que puedas alternar para alternar o porque nadie piensa que solo con ley más iba a llevar el cultivo adelante ni solo con fe ni solo con el cultivo hace años en otra fase del ciclo de registros sí que esto podría haber sido factible hace años no se miraban estas cosas y se utilizaba un producto y con este acabábamos pero hoy en día las cosas no son así por el bien de todo también por medio a un paso de teoría ambiental es pasión de la persona etcétera y por intentar que las pocas materias que tenemos sigan adelante muchos años esta producto tiene cuatro años en el mercado y esperemos que dure mucho tiempo siendo todavía eficaz es un poco por el bien de todos es una plaga de cuarentena eso te define hasta qué punto es posible acabar con ello no es una plaga fácil de controlar en cualquier caso vamos a ver iniciar bien el cultivo con los tratamientos adecuados en este caso por ejemplo el tratamiento de suelo ya es importante ahí ya es importante y luego el tratamiento de suelo porque el insecto está quedado en el suelo pone un huevo en el suelo cría la larva hasta que sube atacar a la planta atacar a las hojas pero es que después tenéis tanto productos sistémicos se ha mencionado ahí tanto subimigidacropil otros neonicotipides como productos de contacto es decir lo que hay que tener en cuenta es si hay presión de plaga hacer los tratamientos adecuados para llevar el cultivo hasta el final controlando la larva y controlando no quiere decir que vayamos a tener ceros sino que el umbral de daños sea bajo y no afecte lo más importante a la fase final que es donde nos va a hacer la larva daños son superficiales pero que eliminan el valor el valor de la patata para venderla entonces evitar ese momento digo lo mismo que dice en la polilla a veces nos olvidamos de los últimos tratamientos porque bueno como el año pasado viene buen año y tal para que voy a dar para que voy a dar gente que tuvo muchos problemas de polilla el año pasado y de pícnic el año pasado en la patata mucho al final más que al principio pero incluso surpatamos con el ministerio incluso surpatamos con el señor de pídeo con la de pídeo incluso cuando antes de pídeo incluso surpatamos de hecho que hayan de hecho que estamos ya venimos en un mundo muy grande a Trambró lo que cada vez que estamos a Trambró ahora hoy una o dos polillas que no no puede para Simbabue o Eclavix es más complicado que la polilla pero si ya empiezas ya te digo tratando suelo y vas llevando todos los tratamientos a lo largo de la campaña sabiendo que es una fíclica con presión de píclic lo más normal es que al final los daños sean muy grandes ¿Cómo producir y producir al principio? Desde el principio al principio yo recomendaría como hemos hablado aquí el landa hacia el genotrín geo en granulado suelo ¿Estás todo? Vale pues al principio el genotrín geo y luego seguir en los tratamientos foliares antimilio añadir un insecticida alternado los insecticidas que aparentemente están dando mejores resultados indudablemente son los neonicotinóicos hemos perdido hemos perdido otros insecticidas que se podíamos utilizar antes en patata los genofosforados que también eran buenos pero los hemos perdido desgraciadamente o sea ya no podemos contar con ellos por eso insisto tanto en ir alternando productos en los distintos tratamientos para evitar llegar no tener prácticamente control de los pacientes que no no entiendo porque concretamente la palabra del mar en el tema de la oposición la oposición de la chunga al aire libre es oposición de la chunga yo no entiendo de la chunga yo no entiendo de la chunga nos explicamos de la chunga bueno a ver los cultivos al aire libre y los cultivos en verdadero son dos cultivos diferentes para el registro para las autoridades de toda la Europa si está bajo una maña o bajo un invernadero puedes registrar el mismo producto ya sea aquí en España como si lo dices en Noruega en cambio si está al aire libre cada zona tiene su característica por hectáreas cultivadas yo sé que en Galicia es muy importante se hace el cubierto pero realmente a nivel global hay muy pocas hectáreas de lechuga protegida entonces para las empresas es muy complicado a veces justificar la inversión que supone es como tener una etiqueta más o sea un cultivo más porque no estamos hablando de una autorización es una autorización pero es que el producto está igual el residuo del producto está igual y el residuo del producto está igual realmente es menor con lo que debería de ser más fácil pero para eso hay expertos en el ministerio y en Europa y para así que el registrado son donde realmente la devalucía del producto es menor en un cultivo protegido que si está al aire libre por tanto los residuos ya sí que son diferentes yo no lo creo es un tipo de evaluación también es un tipo de evaluación a todos los niveles y a nivel de residuos conlleva tener que hacer una etiqueta de residuos independiente para la empresa es una inversión añadida y entonces todas las empresas cogen hectáreas cultivadas en Europa o en el sur de Europa y dicen ¿dónde voy a registrar? en el aire libre no, no es un tema de la línea no, de la línea no aunque es lo que está diciendo es que la superficie de hecho que en la línea ¿con qué la comparamos? pero no es un tipo de corriente pues es que al final es lo que es un tema digamos legado o sea el ministerio y a nivel europeo aunque sean bien constructivos y a lo largo de la línea podemos hablar de cítricos el tomate no es un país libre que invernadero puede ser libre que puede ser invernadero de cara al ministerio y a la documentación que tú tienes que preparar son totalmente aunque sea el mismo público el hecho de estar al aire libre o estar bajo un invernadero es totalmente diferente como hablar de plátanos y viña no tiene nada que ver pues lo mismo de la lechuga al invernadero que de la lechuga para el ministerio que le compares plátano y viña con lechuga libre con invernadero no, yo no pero a nivel de registro y de documentación es así y al que lo maneja el ministerio es una doble documentación es un paquete tanto en el tema de residuos como en el tema del aplicador son paquetes que si es bajo cubierta tiene sus requisitos y si es al aire libre tiene los sugos es un tema de registro pero esto no es de espanto esto es un que bueno ya pero lo digo ya ya mira mira bueno una reflexión ¿cuáles son los cultivos hoy en día que se están quedando sin registro de productos? los cultivos minoritarios ajo, cebolla escarota porque se quedan porque como dicen ellos hay unas normas pero hay una investigación es decir hoy una empresa nuestra empresa sumitomo que es una potencia en el mundial en el ajo no se fija si quisiéramos tener producto registrado en ajo tiene que hacer la misma inversión que se hace pues en el limán en la viña o para una patata eso va a dar muchísimo dinero y entonces ¿qué pasa? como ejemplo quizá porque es más accesible ¿qué pasa esto? entonces hacen una inversión enorme pero luego tienen además antiguamente una materia técnica tenía 20-30 años de edad hoy no hoy tiene 7 años me parece 10 de poder trabajar a partir de ahí tal vez la inversión que hacen en un producto en un cultivo no se puede recuperar no te da tiempo o sea que ha estado un 20 digamos no lo recuperan bien era un poquito el ejemplo de que están llegando estos productos y nada que ha estado no encuentran ya productos registrados en un cultivo determinado y aquí España sabemos todos la importancia que tienen esos minicultivos porque hay pequeñas parcelas pero muchos de todos sitios y eso es lo que quería hablar para que se... que no depende de nosotros ojalá muchas veces a mí registrar un producto en cereal y digo ¿por qué no me lo registran del pepino de Invernadero? pues porque no con fecha no, yo estoy ocupando para nada pero que es un concepto no, no no, no tampoco entendemos pero las cosas se sacan ¿por qué? pues porque lo que está ahí pero no lo sé para la autoridad que es un maestro distinto porque es un escenario de esto el cultivo es el mismo pero cambia la evaporación del residuo o la concentración en el aire todo cambia de ser al aire así es un cultivo protegido puede ser un invernadero de cristal puede ser un invernadero de plástico puede ser un invernadero de maña aunque pongas una cubierta y protejas el cultivo ya tienes que presentar todo digamos un dosier a un clima ¿qué pasa? que para que no tienen una superficie en teoría es importante que invernadero no puedes amortizar a la persona entonces ¿dónde sale el registro? pues lo que son tomate pimiento pino calabacín invernadero un poco más todo lo que son lechugas coles brócolis aunque existe el cultivo en invernadero aquí y en otras partes de Europa pero las grandes superficies de lechuga brócolita es todo aire como mucho y también un poco como Pedro lo que dice Rafael como mucho sale la mayoría en otros ya que sale y hablamos yo creo a veces Caki Cihuela Álvarez Poque son cultivos que cada vez tenemos menos productos al final por lo mismo en verdad las grandes inversiones obligan a que todo lo nuevo que sale sale patata cereal paní guachas y cuando ya nos vamos a cultivos leñosos podemos pensar en manzana y me lo ponemos como mucho lejos incluso los cítricos ya de donde venimos nosotros desde la base empiezan a ponerse en duda por muchas compañías registrar un producto de los productos en el mundo porque estamos España Italia y un poquito en el mundo cada vez tenemos menos armas eso es verdad pero yo creo que también cada vez sabemos emplearlas mejor y hemos de aprender a saber emplearlas mejor para saber en el fondo también si os os hablamos entre todos las plagas no han ido a más más difíciles de combatir las piretrinas antiguamente se tiraban entidades mataban pero en realidad a veces estaban haciendo un efecto bastante malo para insectos beneficiosos que también nos están ayudando a combatirlo y hoy creo que las plagas lo que pasa es que hay que aprender un poquito entre todos aprender a manejar alternancias de productos es decir hay que aprender porque tenemos menos armas antes era muy fácil las piretrinas eran bueno cada tres días tiro y voy matando pero se creaba un desequilibrio también enorme que también acababa perjudicando yo he visto manzanos yo soy de Barcelona de Cataluña la provincia de Gerona manzanos que se acababan quemando por la araña roja por el ácaro rojo pero quemando como si fueran hojas de tabaco hay un grupo de gente más valía técnicos poco comerciales y tal y cual lucharon y lucharon y lucharon y empezaron a no dejar tratar a los agricultores que se les costó muchísimo cuando ya veían una araña en un microscopio y atrataban no les dejaban dejaron en un momento determinado que aguantara un poco para que los citoseídos los insectos beneficiosos que se comen también estas no pudieran ayudarles a luchar y es un poquito lo que quiero poner de que hemos de aprender ahora del ambiente que tenemos las aranquias y luego las resistencias hay muchos sitios que las resistencias han acabado en un sitio determinado o sea y por otra parte está el tema este de que las empresas multinacionales que tienen y más de y desarrollan cosas nuevas evidentemente empiezan en el año menos 5 menos 10 con una materia y cuando la sacan al gordo pues no no les va a ser bueno o sea que es un poquito hoy en día entre los 200 240 millones de euros o sea es si solamente tienes 10 años para amortizarla y además está limitada el número de aplicaciones y cultivos imagínate lo que eso significa porque no es solamente el desarrollar la materia activa sino todo lo que la rodea para llegar al mercado o sea es brutal es brutal y por eso he insistido mucho en este tema cada vez es más restrictivo los organismos reguladores son más restrictivos y además cada vez al ser más restrictivos también en la duración que le dan al registro de esa materia activa sin liberarse sin tener que volver a presentar una nueva documentación nuevos estudios pues cada vez se hace más imposible y más caro el sacar una materia activa de un mercado con lo cual van a quedar pocas realmente por cultivos y siempre van a estar más concentradas en los cultivos principales evidentemente sí sí podemos seguir hablando ahora sí tomando algo vamos a seguir charlando lo que queráis preguntar ya sí tenemos que salir de donde salía por fuera es un comedor pero hay que dar la vuelta podemos cruzar también por el restaurante vamos a una friquita con entre chifras vamos a cruzar también bueno pues muchas gracias a todo el mundo por haber asistido y esperamos que haya sido provechoso la reunión gracias Gracias.